Empezamos con la acción pauliana. Se llama así porque fue creada en Roma a finales de la República. Se llamó así porque fue creada por un pretor de nombre Paulus. No nos vamos a enfocar cómo era la acción pauliana, porque sí tiene sus diferencias respecto de esta, pero vamos a cómo está regulada actualmente en el Código Civil. Mencionábamos que lo que busca pues el deudor es eludir el cumplimiento de sus obligaciones, provocándose con ciertos actos o omisiones un estado de insolvencia. Puede sustituir bienes de fácil embargo, como son los bienes inmuebles, por otros que sean ocultables a la persecución de los acreedores. Puede realizar actos reales de enajenación, transmitir la propiedad, como lo veremos, mediante actos gratuitos u onerosos, o de gravamen, como puede ser la hipoteca o prenda que se constituya sobre bienes de su propiedad, generando el aumento de su pasivo y a la vez la insolvencia. O se puede renunciar a ciertos derechos, como lo mencionábamos, repudiar una herencia, rechazar una recompensa, premio, etc. Ya veíamos las tres acciones que corresponden para ciertos actos. Aquí en la acción pauliana se trata de actos reales que generan la insolvencia del deudor o dan la apariencia de insolvencia. Los requisitos para que se dé esta acción son si el acto que se va a combatir es gratuito, por ejemplo, la donación, donde el deudor, mediante la donación, como donante, transmite la propiedad de su casa, de su vehículo, etc., pero no recibe nada a cambio. Puede tratarse de un acto de enajenación o transmisión de propiedades, la donación, o gravamen de bienes, o de renuncia de derechos o facultades de contenido económico. Puedo dar en hipoteca un bien de mi propiedad, ya se aumentó el pasivo y ya está mi patrimonio en una situación bastante complicada, se ha generado la insolvencia. O se renuncia a ciertos derechos. Si no hubiera renunciado a esos derechos, hubiera aumentado el patrimonio y los acreedores tendrían más bienes sobre los cuales irse. Otro requisito es que dicho acto produzca la insolvencia del deudor o la creciente. Puede tratarse del único bien a nombre del deudor. Si lo da o celebra el contrato de donación, pues es lógico que va a generar su insolvencia. Si no la genera, pues es lógico que sobre ese acto no se puede hacer valer la acción pauliana. ¿Por qué? Porque se tienen otros bienes. Otro requisito es muy importante que el acto que se vaya a atacar mediante la acción pauliana debe de ser posterior al crédito del acreedor demandante. El que es primero en tiempo es primero en derecho. Entonces ese crédito, el acreedor, para combatir ese acto debe acreditar en el juicio que su crédito fue anterior al de la donación, por ejemplo. Con eso genera una presunción de que ese acto se celebró para ir en contra del acreedor o acreedores y no hacer frente a sus obligaciones. En cambio, cuando el acto combatido sea oneroso, ahí sí, en el caso de la compra-venta, sale del patrimonio del deudor el inmueble o el vehículo, pero ingresa algo al patrimonio, que es el precio pactado. Bueno, antes de explicar qué pasa cuando el acto combatido sea oneroso, hay que tomar en cuenta que los efectos de la acción pauliana, lo que se busca es la nulidad del acto celebrado en fraude de acreedores y que el bien o bienes vuelvan al patrimonio del deudor para que el acreedor pueda irse en contra de ellos y hacer válido su crédito. Ya vimos los requisitos cuando se trata de un acto jurídico gratuito el que se celebra. Aunado a estos dos requisitos, que son que el acto genere la insolvencia del deudor y que el acto atacable sea posterior al crédito del acreedor que está demandando mediante la acción pauliana. También hay que agregarle, cuando el acto sea oneroso, que haya mala fe por parte del deudor y del tercero que contrató con él. Vamos a suponer que lo que estamos viendo en pantalla, el deudor que celebró el acto en fraude de su acreedor es el de suéter azul. Hubo un tercero con el que celebró un acto jurídico oneroso en este caso, como puede ser una compra-venta, donde él recibe algo a cambio, como vendedor recibe el precio. Pero para que ese acto pueda ser atacado mediante el ejercicio de la acción pauliana y que genere la nulidad, es necesario que se acredite la mala fe tanto del deudor como del tercero que contrata con él. ¿Y cómo se demuestra esa mala fe? Pues se va a acreditar, si hay conocimiento de ese tercero, de que el acto celebrado va a dejar al deudor en estado de insolvencia, porque en ese momento se convierte en su cómplice. Si por el contrario, se ignora que el acto que están celebrando va a dejar en insolvencia al deudor y las causas verdaderas que le llevaron a vender, entonces ese tercero tiene un interés, y ese interés debe y es protegido por la ley. Y por lo tanto, ese acto va a estar a salvo de los efectos invalidatorios de la acción pauliana. Lo mismo sucede en el caso de los subadquirentes, porque el inmueble puede ser objeto de sucesivas transmisiones a terceros. ¿Estos también estarían o serían vulnerables a los efectos de la acción pauliana? Sí, pero en dos casos solamente. Vamos a suponer que ese tercero que adquirió el inmueble por medio de un contrato celebrado con el deudor ya transmitió a su vez a otra persona. ¿En qué casos a esa persona le puede alcanzar los efectos invalidatorios de la acción pauliana? El mismo Código Civil resuelve esa situación. Si el acto es a título gratuito, porque entonces se aplica una regla. Si ponemos en la balanza a esta persona que por medio de un acto gratuito está adquiriendo un bien inmueble, pero a su vez no está ella entregando nada a cambio. Y del otro lado de la balanza ponemos a ese acreedor que ha sido afectado por la celebración de los actos jurídicos con la intención por parte del deudor de generar su insolvencia y no tener bienes con que hacer frente a sus deudas, pues el juzgador y el legislador en este caso prefiere evitar el daño del acreedor y por eso los efectos de la acción pauliana alcanzan al subadquirente que adquirió a título gratuito. Pero si lo adquirió a título oneroso, solamente le podrán alcanzar los efectos de la acción pauliana si se condujo también con mala fe, si fue cómplice del fraude, pero no si es subadquirente a título oneroso de buena fe. ¿Y qué va a pasar en este caso? Vamos a suponer que el deudor celebró el contrato y se puso de acuerdo con el tercero que adquirió el inmueble. Es su cómplice porque es un tercero de mala fe. Pero este que adquirió de mala fe, sabiendo, como veíamos, que iba a generar la insolvencia del deudor y sabía de las causas verdaderas por las que se estaba celebrando ese contrato de compra-venta, lo que lo convierte en un cómplice, pero él a su vez se deshace pronto del inmueble y celebra un contrato de compra-venta con un tercero de buena fe, ya sabemos que a ese tercero de buena fe no le alcanzan los efectos invalidatorios de la acción pauliana. Bueno, la cuestión también aquí está resuelta por el Código Civil. Nos establece que el que adquiera de mala fe las cosas enajenadas en fraude de los acreedores debe indemnizar a estos de los daños y perjuicios cuando la cosa hubiera pasado a un adquiriente de buena fe o cuando se haya perdido. Porque decíamos, dicho adquiriente es cómplice del deudor en el acto celebrado en fraude de acreedores y por eso eso lo hecho por ser de mala fe hubiera sufrido los efectos de la acción pauliana. Pero como lo transmitió onerosamente a un tercero de buena fe, a este ya no le puede alcanzar la acción pauliana ni sus efectos invalidatorios. Y por lo tanto causó un daño al acreedor a quien deberá indemnizar. Y la fuente de su responsabilidad civil es el hecho ilícito. Él cometió un hecho ilícito que afectó al acreedor. Por lo tanto tendrá que responderle. Ahí la ley resuelve este problema protegiendo al último adquiriente que fue a título oneroso y de buena fe pero también protegiendo al acreedor quien podrá irse contra el cómplice de su deudor y tendrá que indemnizar al acreedor. Y ahí en esa situación si de mala fe trató de ayudar entre comillas al deudor pues va a terminar él siendo demandado por ese hecho ilícito que él cometió. Esta es la acción pauliana y sus efectos invalidatorios y en qué casos procede. Gracias.